Este soy yo, mi nombre es Darien, parece que estoy feliz, quizás debería estarlo. Tengo todo lo que una vez desee, lo que cualquier hombre desearía, dinero, alcohol, mujeres, cientos de mujeres. Y aunque estoy rodeado de mucha gente, me siento solo, completamente solo. ¿Y por qué no estoy feliz? Se preguntarán. Bueno, no siempre fui rico, tenía un trabajo con el que apenas me alcanzaba para vivir el día. Eso realmente no me interesa. Perdí lo más valioso que tenía, mi esposa, mi amada esposa. Amor, nos acaba de llegar el recibo de la luz y ya nos cortaron el agua. Sí, ya lo sé. Apenas con la quincena que me depositaron ayer, pude pagar algunos meses, pero ya veo que la suspendieron. No te preocupes, amor. Saldremos de esta, ya verás. Eso es claro. Bueno, te dejo porque necesito irme ya. Va. Yo aprovecharé que llegaré temprano al trabajo para pedirle un aumento a mi jefa y así poder salir de las deudas. No, no, no. No te preocupes. Amor, somos un equipo. Por eso te amo tanto. Igual voy a platicarte a mí con mi jefe para ver si me da ese puesto que tanto hemos anhelado. O al menos un aumento de sueldo. Creo que lo merezco. Para pagar todas esas deudas que nos vienen correteando. Ya lo tendrás, amor. Yo confío en ti. Yo sé. Buenos días, señorita Mari. Quería preguntarle algo. ¿Sobre qué, Patricia? Yo sé que nunca le he pedido esto, pero he tenido algunos problemas en mi hogar y quisiera ver si me podría dar el adelanto de este mes. Ayer me cortaron el agua y hoy me cortarán la luz. Qué triste escuchar eso, Pati, pero no puedo. El problema es que compramos mercancía y con la remodelación que se hará no podremos dártelo. Tal vez el próximo mes. Sí, lo entiendo. Sí, bueno, a trabajar. En la bodega hay unas cajas de zapatos. Tráelas, por favor. Sí, claro. Darien dice al jefe que quiere que vayas a verlo. Ve a su oficina. ¿En serio? Voy de inmediato. Hola, jefe. Dígame. Darien, ya tienes los reportes del día de mañana. Recuerda que vienen muy temprano los inversionistas y lo necesito a primera hora. Por supuesto. Yo se lo tengo listo. Se lo voy a entregar para ahora en la tarde. Perfecto. Se lo dejas a mi recepcionista y cierra la puerta, por favor, cuando salgas. Disculpe, jefe. Bueno, usted sabe que yo llevo más de ocho años aquí en la empresa y pues he sido muy puntual, muy responsable con mis actividades y quisiera preguntarle algo. Bueno, estás en lo correcto, pero ¿a dónde quieres llegar? Usted una vez me dijo que si le echaba muchas ganas, que si daba todo para que la empresa creciera aún más, me iba a recompensar con alguna vicepresidencia. Y yo, pues, he estado muy al pendiente de eso. Darien, aún no estás listo para esto. Aún tienes muchísimo que aprender. Pero si no tienes nada más que decir en este momento, por favor, retírate. Cierra la puerta al salir. Vicepresidente, qué buena broma. Y allí estaba yo, sin esperanzas, decepcionado y con una larga fila de cuentas por pagar. El solo pensar que llegaría a casa y le diría a Patricia que no pude hacer nada, que nada había mejorado, nada en nuestras vidas cambiaría, me frustraba demasiado. Hola, tú eres Darien, ¿verdad? Sí, lo conozco. Tal vez no te acuerdas de mí, pero una vez hiciste unos negocios en el lugar donde yo trabajo. No lo recuerdo. Hiciste un plan de negocios para la empresa de mi padre, la farmacéutica, ¿la recuerdas? El señor Luis, Luis Tabardillo. Ese mismo, yo soy su hijo. Pasé a ver unos locales por aquí cerca. Pasé, te vi y te conocí rápidamente. Y déjame decirte que haces un trabajo excelente. ¿Cómo te está yendo? Muchísimas gracias. ¿Y sigues trabajando para esa empresa? Sí, señor. Aunque no me está yendo muy bien como lo esperaba. ¿En serio? Tengo un par de negocios que podrían interesarte. ¿Podrías pasar a mi oficina para discutirlos, te parece? Sí, claro que sí. ¿Qué sabes? Te puedo decir a trabajar con nosotros. ¿Tú decides? Sí, muchísimas gracias. No se preocupen. Muchísimas gracias. Cuando todo parecía un desastre, apareció Adán, hijo del señor Luis. E hizo que mi vida diera una vuelta de 180 grados. Mis deudas se acabaron. Hice lo que jamás pensé que haría. Compré una casa, un auto, viajé sin descanso. Pero bien dicen que el poder y el dinero transforman a las personas. Perdí el piso. Mis días se basaban solo en ir a trabajar, fiestas, bebidas y mujeres. Llegaba siempre de madrugada, con gritos y problemas. Hasta que un día mi esposa me encontró con otra mujer en la cama. ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, no es lo que parece. ¿Que no es lo que parece? ¡Y tú lárgate de aquí! Mi amor, ¿pero qué haces? ¿A dónde vas? Yo no me voy, Darío. El que se va eres tú. Al principio, que mi esposa se fuera me pareció lo mejor. Ya no estaba. No tenía con quién pelear. Por fin podía divertirme. Salir con una y otra mujer. Pero todo exceso cansa. Aburre y meses después, lejos de sentirme acompañado, me sentía completamente solo. Recordé que Patricia era mi inspiración. De no ser por ella, jamás habría tenido el valor de trabajar en una empresa nueva. De salir de mi zona de confort. Gracias a ella tenía todo esto. Y la perdí. O eso estaba por verse. Darío, ¿qué haces aquí? He venido a recuperarte. Te pido perdón por todo lo que te hice. Fue un tonto, me perdí entre el alcohol, las mujeres y el dinero. No supe valorarte y olvidé lo mucho que significas para mí. No sé en qué momento perdí el camino y olvidé que eres lo más importante para mí. Perdóname. Por favor, perdóname. Darien, claro que te perdono. Yo sé que el dinero cambió tu vida por completo. Yo quería que nos superáramos y que estuviéramos estables económicamente. Pero jamás pensé que cambiaras tanto. Patty, por favor, perdóname. Verás que soy un hombre distinto. Dame una segunda oportunidad. Te demostraré lo mucho que vayas para mí. Déjame arreglarlo. Sé que puedo arreglarlo. ¿Qué pasa, amor? ¿Quién es él? Amor, ¿recuerdas que te platiqué de Darien? Pues, es él. Te lo presento. Mucho gusto, Darien. Soy el esposo de Patty. ¿Esposo? Me imagino que tienen mucho de qué hablar. Los dejo. ¿Esposo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Y cómo te iba a importar, Darien? Si nunca me buscaste. Nunca te importó lo que a mí me pasara. Lo encontré a él y entendí por qué lo nuestro jamás funcionó. Lo entiendo. Creo que debo irme. Cuídate mucho, Darien. Sí. Tú también. Adiós. Cuando cerró la puerta, por fin entendí que ella solo quería estar conmigo, que creciéramos mutuamente y que el dinero nunca le importó. Hoy me siento vacío porque no está ella. Mi vida no tiene sentido si no tenía con quién compartir tanto dinero. Y me arrepiento todos los días por haberla dejado ir esa noche. Hoy te AWESPORN Again. Después de lonc ironía campana por haberla dejado la puerta, para mí vas a tocar. Si tarda, 15 minutos vos besara dejar que feliz, amor la identidad y motivarte. Y las extrañas Extrañas.